Chicos, pueden empezar el show de lucha. E-oh, 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 e-oh Nunca sin parar, en la pasada genial, que tenga un día fatal, que no se sienta tan mal, en este euforio total, seguramente tú te vas a entregar y reír. El show de sus ya comenzó. Ve, ve, a todo el mundo feliz, gozando el ritmo de moda. Aquí se canta, baila, salta, brinda y ninguna incomoda. Bajitos, grandajes, con nuestra bandera de paz. Amor y alegría. E-oh, 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 E-oh. El show de sus ya comenzó. ¡Hola, tribuna! ¡Hola! 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 ¿Dónde está Flaco? Yo estoy viendo imágenes de aquí de arriba. ¿Dónde está el camarógrafo número 5? ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Hola, Flaco! Un beso a todos ustedes que están en casa. Un beso muy, pero muy, muy, muy grande a todos ustedes que van a jugar con nosotros. Todos ustedes en la tribuna, todos ustedes que están del trabajo todavía. Están trabajando en casa, pero están. ¿Van a parar un poquito para jugar con nosotros? Bueno. ¡Qué bueno! Porque hoy nosotros vamos a tener muchos juegos, vamos a tener muchas canciones, vamos a tener la participación de los bajitos bailando y cantando. Energía maravillosa desde Argentina para todos los países de habla hispana. Ustedes que van a recibir nuestras imágenes van a jugar y bailar con nosotros. Pueden llamar el papagayo. Pueden llamar el gato. Pueden llamar el perro. Sí. Pueden llamar también. Pueden llamar esto. Pueden venir todo el mundo para bailar con nosotros. ¡Porque nuestro programa está empezando! Hoy es día de alegría mi corazón quiere gritarle a ti. A bailar la vida entera, que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría, mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera, que hagas lo que quieras con total placer Y a ver, y a ver, y a ver, mi corazón te quiera amar Soña, soña, soñe, soñe Con este día sin igual, iremos al futuro, lentitos corazón Yo quiero ver que sales pronto del rincón Iremos al futuro, lentitos corazón Yo quiero ver que sales pronto del rincón ¡Eoleo! 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 Vamos, 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 vamos. María Clara salió y Catalina. Ahora, los dos ya van a ganar los regalos, los mejores regalos, ¿está bien? Pero punto en nuestro tanteador, solamente aquel que sentara allá. Acá y siéntase allá. Aquí, correr aquí y siéntase allá. Vamos, vamos, vamos. ¡Ahora aquí! ¡Uh! ¡Punto para los azules! Él también va a ganar, el rosa también va a ganar. ¿Y el besito para quién? Para Rita, para mis hermanos y para mamá. ¡Muy bien! Dos puntos para los azules, nada para los rosa. Pero tenemos más en el próximo bloque. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién sabe un día vendrá por aquí Un ser que nadie imaginó Verá venir el resquicio que la gente armó Aire difícil de respirar Plantitas que ya no dan flor Un verde que nadie sabe cómo es que acabó Se escuchará el rumor De niños cantando una canción Ojos llenos de amor Sembrando de luz la oscuridad El mundo puede cambiar La, 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 la La, 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 la El mundo puede cambiar ¿Quién sabe un día vendrá el amor Y nadie lloró en un rincón Se puede hacer pajarito y no jamás león Y no habrá nada que temer Si nunca olvidas la lección Cuidar la tierra como cuidas a tu corazón Descenderá el raro ser Y un rayo de sol fenomenal Esto va a ocurrir Y el mundo entero cambiará La, 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 la La, 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 la Y el mundo puede cambiar Voy a quedarme en el medio para hablar con las dos Entonces, esto es el cartel que ustedes están haciendo el trabajo Junto con la comunidad que amamantar Es dar salud y amor La liga de la leche internacional filial argentina Y tiene el teléfono que después nosotros vamos a dar Porque ustedes necesitan absolutamente toda ayuda, ¿verdad? Toda ayuda, exacto Entonces, ¿cómo es ese trabajo? Por favor, explícanos y qué las personas pueden hacer Bueno, nosotros pedimos ayuda para dos trabajos muy importantes Virginia va a explicar uno y yo otro Yo lo que quiero es ayuda para un trabajo de investigación Sobre síndrome de Down Que es demostrar que la leche materna puede ayudar a un desarrollo Cuasi normal, te diría La prueba la tengo acá con mi hija Porque no es solo lo nutricional de la leche Sino toda la relación vincular que uno hace ¿Y la otra, Virginia? Bueno, la liga en este momento está desarrollando un programa Para barrios carenciados Y nuestra intención es formar monitoras Estas serían mamás que ayudarían a otras mamás a amamantar En ese programa lo hacemos porque realmente no tienen agua potable Entonces, si preparan fórmulas lácteas Como tienen que mezclarla con agua contaminada Los bebés se enferman y mueren Entonces, para evitar esto Tenemos que hacer este trabajo de formar mamás Que puedan ayudar a otras mamás a amamantar Y ustedes necesitan dinero Ustedes necesitan personas para trabajar Ustedes necesitan que las madres amamanten los niños Porque el 7 es amamantar hasta los 2 años Pero las personas dicen Los médicos de todo el mundo Dicen que puede ser, puede no Hay que poner otro material Otro tipo de leche No, no, nada reemplaza la leche de la mamá Nada Incluso, antes me dijo Que en leche materna Hay una substancia, ¿cómo se llama? Tiene una substancia, un aminoácido Que se llama taurina Y que ayuda al desarrollo De la intelectualidad del chico De la inteligencia del chico Por eso, en un chico con síndrome de Down Es muy importante que pueda ser amamantado Para que la taurina entre a trabajar Y la leche de vaca es para el ternero No para el ser humano Y yo hice una pregunta Y yo hice una pregunta Y yo hice una pregunta ¿Pero por qué las madres que tienen hijos No quieren amamantar a sus hijos? ¿Por qué? ¿Qué escuchan a esas señoras para decir no, no? ¿Qué pasa? Yo creo que hay muchos intereses creados ¿No es cierto? Entre todos, entre las leches artificiales además Que durante muchos años hicieron Que la mamá crea que lo de ella no es bueno Que no es un producto bueno Entonces las generaciones jóvenes Vienen sin ser amamantadas No tuvieron el ejemplo de su mamá Entonces nosotros le estamos haciendo Como madres sustitutas Diciéndole Lo tuyo es lo mejor Lo que nace dentro del ser humano Es lo mejor ¿No? Y hay que prepararlos desde chiquitos Que la teta es lo mejor Para todos los chicos que están acá Que sepan que la teta es lo mejor Por eso Dios nos la ha dado, ¿no? Nosotros tenemos dentro nuestro lo mejor Para dar a nuestros hijos Bueno, entonces ustedes necesitan De profesionales para trabajar con ustedes Si hay profesionales que quieren buscar el trabajo Por favor traiga acá, acá tú Este cartel para dar el teléfono Que acá Es acá en Buenos Aires 7-7-7-2-6-3-5-1 7-7-2-6-3-5-1 Y también no solamente profesionales Las personas que quieren ayudar Porque ustedes necesitan pagar A sus profesionales Exacto Entonces necesitan toda ayuda Económica Económica Y también alimentación Y alimentos, exacto Para llevar a los lugares muy carenciados Estamos trabajando en Villa Fiorita 25.000 habitantes En Villa Tigre Y en Villa Cava Que queremos empezar a trabajar De la misma manera Entonces si hay alguna empresa Que está escuchando Que está viendo nuestro programa ahora Y quieren ayudar Por favor Es una lástima Que cerquita del año 2000 Nosotros tenemos que pedir Para ayudar a las personas Y principalmente Un país como este Que Argentina Que está en desarrollo perfecto Para ir para el primer mundo Es una lástima Que nosotros tenemos que pedir Para que las personas Ayuden a los niños Yo voy a hacer mi contribución Ayudando financieramente Económicamente también Y que pueda ayudar O sea Si ustedes quieren decir más cosas Por favor Aprovechen Yo lo que quisiera decir Y de agradecerte Yusha Es que este es el primer programa Que siento que mi chiquita Puede venir Y que no está discriminada Y que el síndrome Down Tiene que estar integrado En las escuelas públicas Y privadas Que no tengan miedo Muchas gracias Bueno, por favor El teléfono de nuevo Aleán Que es 772 ¿Cómo es el teléfono? 6351 Y la dirección Miguelete 687 Y estamos en las provincias también Mar del Plata Córdoba Rosario Ushuaia Muy bien Muchas gracias Entonces ustedes Que están embarazadas Y van a tener un chiquito Acuerden que la leche materna Es el mejor para su niño Desarrollo físico Mental Todo Para todo Todo tiene todo El vínculo que uno establece Porque sobre todo Cuando un chiquito Con una discapacidad A veces los mismos profesionales Tratan de que la mamá No se enganche con la teta Porque la leche de madre Y el vínculo Engancha mucho Entonces tratan de como Bueno Favorecer el rechazo Que todos nosotros En un primer momento Sentimos Y que a través del pecho Lo podemos subsanar Y aprender a quererlo Como un hijo más Y una cosa más Que yo quiero decir Que yo supe Es que No solamente acá en Argentina Pero en algunos países Las personas Si yo por ejemplo Estoy embarazada Y me voy a un hospital Y los médicos Algunas veces preguntan Escucha Si su hijo viene Con síndrome de Down Matamos o no Entonces Esta es una cosa Que nosotros Este cuadro Nosotros tenemos que cambiar Porque Ellos Solamente son diferentes Pero son muy especiales Muchísimas gracias Señora Marta Muchísimas gracias Que todo vaya muy bien Gracias 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 Un saludo para la tribuna Esto Si te gusta Gracias Gracias Bueno Ahora ustedes van a ver Las aventuras del monstruo De Tasmania Pero volvemos Con mucho más La, 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 la comenzar a cambiar si la mano puede destruir también puede trabajar ese mozo puede nacer una flor y todo un jardín perfumando el aire otra vez que bueno que sea así aves con derecho a volar peces navegando en el mar cada animal y cada floresta que haga una fiesta por siempre en su habita y vamos ahora a hacer el juego que se llama gladiadoras y tenemos en el juego Federico que está de rosa representando a los rosas que están perdiendo ¿verdad? mira, ninguno junto hasta ahora en el sentador hay que ganar ahora y Bárbara representando los azules que puede ganar la bicicleta ahora ya una bicicleta se explota perfectamente todos los globos hay que explotar los globos de él y no puede dejar que él explote sus globos vengo más acá adelante y atención atención ¡vamos! vamos paró 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 ahora nosotros no tenemos voy a hacer primero con la tribuna donde está el premio de la tribuna ustedes están con sus números en las manos no es que no de este es de tengo que cambiar alguien quiere un 20 alguien quiere un 20 en sus casas por favor le el número es 83 83 si mira la dengue 83 va a elevar una freidora bien mire verifique verifique esto es 83 si como se llama si mónica bueno mónica te felicito y gracias por venir a nuestro programa y ahora vamos a ver ustedes no vamos a tener a el pasaje ahora y si ustedes van a explotar van a elegir el globo con explotar uno hay un gran premio para ustedes entonces hay que usar la suerte las personas estaban diciendo que nosotros estamos dando así mucho así que tenía que tener una cosa de suerte entonces dejamos de este para ver cómo se quedan acá hay un gran premio la suerte por favor bárbara los tres juntos vamos a ver vamos a ver vamos a ver si hay alguna cosa nada barba valentín vamos a ver espera 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 vaya yo no se no se nada vamos a dar más una chance para donde están los chicos los chicos explotar una vez más una vez más Espera, Nacho. Va, Bárbara. Bárbara, una vez más, Bárbara. Una vez más. ¿Tiene? ¡No! Ahora, Valentín. Puede ser rosa o puede ser azul. ¡No! ¡No! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡No! ¡Sí! Yo gané un TV. No fue, no fue. No salió de esta vez. No salió desde el TV. Vamos a ver. Entonces, ahora yo quiero mandar un beso muy grande a todos los panameños que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias por las cartas. Uruguay también que está presente hoy acá en nuestro programa. Los Uruguachinhos. ¿Dónde está? Gracias. Y ahora... ¡Argentina! 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 Abuela, que está aquí en nuestro programa. De este lado, de este lado. Todo niño tiene derecho a alimentación, vivienda y atención médica adecuada para él y su madre Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros Gracias por la compañía que fue así perfecta Mis seguidores argentinos, uruguayos, gracias Y los de siempre, ¡chao! Gracias por ver el video Gracias por ver el video